Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal Dulce Cocina con Raquel Cantú En esta ocasión vamos a aprender a preparar un pastel de Xbox Vamos a empezar primeramente con todo el material para realizar los detalles de nuestra palanca Y vas a extender un poco de fondant verde Los colores que vas a necesitar es el azul, el amarillo, el rojo y el verde Vamos a realizar los botones de nuestra palanca Es muy sencillo, solo tienes que estirarlo y tienes que procurar dejar un grosor Como de medio centímetro en tu fondant y cortarlo con una dullea circular Después con un color de tinta comestible, un pulmón de tinta comestible Vas a marcar las letras que tienen los botones En este caso como es de Xbox, las letras son el X, A, B y Y Y al final así es como nos quedan Posteriormente vamos a empezar a realizar nuestro control del centro que es la cruceta Y vas a extender un poco de fondant gris Y vas a cortar dos círculos Uno tiene que quedarte muy grueso, como de medio centímetro Y otro círculo tiene que quedarte muy delgado Lo que vas a realizar con ese círculo delgado es una forma de cruz Te vas a ayudar con una dullea circular Y vas a hacer cuatro cortes en cada esquina de esta forma Al final lo vas a terminar alisando y cortando las puntas con tu exacto Para que quede en forma redonda Y así pueda tener un poco más de forma de cruz Hecho esto con mucho cuidado Después vas a afilarlo a los bordes, las orillas con tus dedos Y después vas a colocar un poquito de pegamento comestible o agua Y lo vas a colocar en el centro del botón gris grueso que habías cortado antes Y así de fácil es como obtienes la cruceta de tu botón Para los botones que conocemos comúnmente como análogos Vamos a realizar casi el mismo procedimiento Para esto vas a necesitar dos círculos Uno muy chiquito porque va a ser la base de nuestro botón Lo vas a pegar, también tienes que procurar que queden gruesos Para darle así realismo Y que tengan ese grosor de las palancas y de los análogos Lo vas a pegar con mucho cuidado en la parte de abajo Y para darle profundidad al análogo con ayuda de nuestro rodillo Con el codito vas a hundirlo en el centro Para darle esa forma Vas a alisar después con tus dedos Y después vas a colocarle los detalles finales Que son unos pequeños puntitos de color gris, también de fondante Los vas a pegar con mucho cuidado Vas a repetir este proceso porque el control lleva dos análogos Después vamos a realizar nuestro botón de menú O botón central en el control Y para esto necesitas realizar una esfera gris Te vas a ayudar con una duya Yo lo hice así para darle esa forma redonda Y también después me ayudo un poco con mis dedos Para dejar los bordes pues más redondeados y más lisos Y con un poquito de fondant verde Color verde limón o verde neón Vas a extender una tirita muy delgada Y vas a colocar la famosa X Que tiene este logotipo de Xbox Y así es como te queda tu botón de menú Para nuestro botón de encendido Que es el que va a ir colocado en la consola De Xbox Es muy sencillo Solamente vas a requerir de un círculo blanco de fondant También grueso Y vas a extender un poquito de fondant color verde Vas a ponerlo en una duya Para medir el tamaño del círculo que cortaste Que no te quede de más Y lo vas a colocar de esta forma Al final solo le agregas el detalle De los botones Lo pegas con mucho cuidado Y listo Así es como nos queda nuestro botón de encendido Después vas a realizar los botones Que van en la parte de arriba de la palanca Conocidos como gatillos Y el botón de mando LT y RT Es muy sencillo Para esto solamente vas a recortar Un rectángulo de fondant Y con tu plumón de tinta comestible negro Vas a colocar las letras Según correspondan a la palanca O al botón de la palanca Esos son nuestros gatillos Y yo aquí estoy dando Es muy fácil Solo haces un cuadrado Y con tus dedos le vas dando Forma de gatillo Son los que vas a colocar Más adelante En la palanca Que vas a realizar Y así es como nos queda Todos los detalles Para empezar Con la elaboración De nuestro pastel Mi cliente me lo pidió Con betún de chocolate Y esa es la marca Que yo utilizo Utilizo varias marcas Que más adelante Te voy a ir mostrando Vas a recortar Tu impresión De la palanca Y en el pan Que hayas horneado En este caso Yo utilicé Uno de Tamaño cuadrado De forma cuadrada Le vas a recortar También tu pan Guiándote con la impresión Que tienes Y vas a cortar También tu base Vas a poner Un poquito de betún En la base Para que no se mueva Tu pan Y después vas a colocar El relleno Que te hayan pedido Te recomiendo Que si te pedieron Mermelada Como es mi caso Pongas un poquito De betún En la parte De en medio Para que no se mueva Tu relleno Para que no se resbale Y no tengas Ningún accidente Después Con mucho cuidado Vas a terminar De betúnar Toda tu palanca Y vas a procurar Dejarlo Con una capa Muy delgadita Porque va a ir Forrado de fondant Entonces No necesitas Poner muchísimo betún Procura Procura que te quede Lo más liso Que tú puedas Para después Colocarle el fondant Para realizar Nuestro Pastel En forma de Consola De Xbox Vas a Poner un pan Cuadrado Del tamaño Que tú Decidas Rectangular Perdón Y vas a hacer Un corte En la parte De enfrente Ovalado Simulando Que ahí va a ser La entrada O el lector De nuestra consola Haces el mismo procedimiento Pones un poco De betún En tu base Colocas tu pan Vas a colocar El relleno Que te hayan pedido Yo lo hago Con la cuchara Para servir helados Porque así Yo tengo una medida De cuánto betún Pongo Y a la vez Me queda Parejo Estoy colocando Un poco De durazno Picado Porque así Me lo pidieron Y después Yo también Coloco Una pequeña Capa de betún Encima Porque ya va fruta Y no quiero Que se resbale Mi pan Al momento En que yo Esté trasladando Mi pastel Y finalmente Lo termino Cubriendo todo Con mi betún De chocolate De esta forma Te repito Tienes que dejar Una capa Muy muy delgadita Porque lo vas a pegar Con fondant En este caso Esta marca De chantilly Que yo utilizo Es muy buena Nunca me ha pasado Ningún accidente Que no haya resistido El fondant Más adelante Yo quiero hacerles Un video Sobre las marcas De chantilly Que yo utilizo Y que te pueden resistir Muy bien El fondant Bueno Y ahora procedemos A poner El fondant A nuestros pasteles Comenzamos Con la palanca Vas a colocarlo Con mucho cuidado Y con la ayuda De tu espátula Alisadora Vas a Procurar Dejar toda la orilla De tu palanca Muy muy lisa Y vas a quitar Al final Los excesos Procedemos A pegar los botones Que realizamos Al principio Con mucho cuidado Te guías Con la impresión De la palanca Que tenías Al principio Para que no comentas Ningún error Y puedas pegar Los botones Que corresponden Con mucho cuidado Ahí estoy colocando Yo el botón De menú Central Y después Vamos colocando Los demás botones Y detalles De nuestra palanca Con mucho cuidado Después de esto Vas a colocar También Los gatillos En la parte de atrás Y finalmente Así es como Te va a quedar Todos estos detalles Te van a ayudar A darle más realismo A tu pastel Para poder forrar Nuestra consola Es el mismo procedimiento Extiendes tu fondant En una base Limpia Y lo colocas Encima de tu pastel Lo alizas Lo mejor que puedas Y cortas Los excesos Con mucho cuidado Aquí estoy colocando El disco duro A la consola Esos son detalles Que tú puedes omitir O agregar Para darle más realismo A tu pastel Y dependiendo También del cliente Los detalles Que te pida Estamos pegando Ahí el botón De encendido Coloca los detalles De nuestro lector De CDs Y bueno Finalmente Así es como Te queda Tu precioso pastel De Xbox Esta es la palanca Y la consola Realmente es un pastel Muy divertido Y muy fácil De hacer Y bueno Quiero aprovechar La oportunidad Para presentarte El nuevo logotipo De nuestro canal Dulce Cocina Con Raquel Cantú Y quiero darle Infinitas gracias A mi amigo De Quiero Cake Por tan excelente Trabajo que hizo Y este hermoso Regalo que me brindó Si tú aún no estás Suscrito A su canal Te invito A que pases Él es muy profesional Y hace postres Riquísimos Y tiene una sección De comida salada También Te doy las gracias Por ver mi video Por estarme apoyando Regálame un comentario Y un like Por favor Me gustaría saber Tus comentarios Muchísimas gracias Y estamos en contacto Bye Bye Chau 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 Chau